Se salvó que lo deportaran al menos por ahora. Un inmigrante hondureño de 27 años del Bronx que estuvo más de un año bajo custodia federal. Lo iban a enviar de regreso a Honduras hoy mismo a las 2 de la madrugada, pero a última hora las autoridades de emigración respetaron la orden ejecutiva del presidente Biden. Como saben, esta impuso una moratoria de 100 días a la mayoría de deportaciones. Su madre también había salido a las calles a pedir que no lo deportaran. Este inmigrante llegó a Estados Unidos cuando tenía solamente 7 añitos. Lo hizo para reunirse con sus padres y se encontraba en un centro de detención federal en Luisiana, desde donde dice seguirá peleando su caso.